Millones de hojas Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Como una lágrima tuya Y una lágrima mía Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Como una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y me pediste este sol Y me has durado a tu luz Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!